Hoy en Draw My Life, el Tahuantinsuyo, mejor conocido como el Gran Imperio Inca. ¿Sabías que el 6,2% de la población mundial provienen de comunidades indígenas? Estas están llenas de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimientos únicos. Hoy te contamos sobre el imperio indígena más extenso que ha existido en América y el más importante en la época precolombina. Si te atreves a explorarlo, suscríbete. Como todo Gran Imperio, sus orígenes siempre tienen dos comienzos, el mitológico y el histórico. Hoy te contamos un poquito de los dos. El Imperio Incaico fue uno de los imperios más efímeros, y todo comenzó con el Gran Manco Capac. Según la leyenda, Inti, el dios del sol, mandó a la tierra a Manco Capac y Mamaoglio con una vara de oro. Estos marcharon desde el lago Titicaca hacia el norte en busca del lugar perfecto para crear un pueblo. Manco tiró la vara y ésta se clavó en el valle de Acamama, dando lugar al primer asentamiento inca y convirtiéndose en su primer emperador. Pero la historia cuenta otra cosa. Durante el siglo XIII, en el altiplano andino, grupos migrantes del reino de Tiahuanaco, una sociedad preincaica procedente de Bolivia, escapaban de las invasiones aymaras en dirección a Cusco. Un viaje que duró al menos unos 20 años. Manco Capac, descendiente de los migrantes de Tiahuanaco, los lideró hasta Cusco, donde finalmente se establecieron tras luchar contra otras tribus andinas. Así fue como poco a poco, después de la muerte de Manco Capac, durante los reinados de Shinchi Roca, hijo de Manco Capac, y Yoke Yupanqui, se consolidó el reino de Cusco. Esto será conocido en la historia como el primer asentamiento incaico, entre comillas. Y digo entre comillas porque realmente todavía para este tiempo no existía el imperio como lo conocemos hoy. Pero eso te lo cuento luego. Los emperadores incas fueron yendo y viniendo. Maita Capac, Inca Roca, Yuarhuaca y Huiracocha fueron algunos de ellos. Durante sus reinados la expansión fue un poco el hazmerreír de la historia, pues no fue muy grande comparado con otros imperios. Sin embargo, durante este tiempo se fue consolidando la organización del estado. La sociedad comenzó a organizarse mejor para alcanzar su máximo potencial en poco tiempo. Recuerda, había un mundo todavía por conquistar. Lo primero que establecieron fueron los Aiyus. Estas eran comunidades familiares que trabajaban de forma colectiva. Podían llegar a ser de 20 hasta 100 personas. Estas comunidades estaban al mando de un curaca. Luego clasificaron los trabajos en tres. El Aini, la Minca y la Mita. El Aini consistía en las labores dentro del mismo Aiyu, como la construcción de viviendas. Sin embargo, este tipo de trabajo se hacía desde la ayuda mutua, por lo que posteriormente debía ser retribuido. El estilo económico de los Incas estaba basado en la reprocidad, el trueque. La Minca eran los trabajos comunales dedicados, por ejemplo, a la agricultura y a los canales de riego. Por último, la Mita eran los trabajos del estado, en donde cada Aiyu escogía unos representantes que eran enviados para trabajar en obras como puentes, caminos, templos, entre otros. La sociedad incaica entendía el trabajo y la ética como un pilar para el progreso. Por eso adoptaron como lema Que significa No robes, no mientas y no seas vago. Para quienes rompieran la ley, el castigo sería severo. Cortarte la mano o la lengua era alguno de ellos. Bueno, continuamos con la historia. No te agobies, ya mismo te explicamos las expansiones que llevaron al Tahuantinsuyo. ¿Recuerdas cuando dije que los emperadores iban yendo y viniendo? Pues durante el reinado de Inca Roca, los chancas, enemigos declarados del reino de Cusco, comenzaron a conquistar etnias aliadas al reino de Cusco. Pero los cusqueños no se quedaron de brazos cruzados y lograron apaciguar las guerras atacando sorpresivamente a los chancas. Por su parte, los chancas tampoco se dieron por vencidos y en el 1440 decidieron invadir Cusco. Viracocha, emperador del reino de Cusco en ese momento, decidió huir y para los chancas esto significó una victoria garantizada. Pero estos no contaban con Pachacutec, hijo de Viracocha, quien decidió organizar las fuerzas que quedaron en el área y retomar la ciudad, venciendo así a los chancas y expulsándolos de nuevo. La victoria de Pachacutec dio paso a la fundación de lo que hoy conocemos como el Imperio Inca. Se denominó así porque en Quechua, idioma predominante de la zona andina, Inca significa rey. Pachacutec fue el primer inca con visión imperialista, por lo que comenzó a llevar a cabo una serie de conquistas. Esto se conoció como la primera expansión incaica, Con la ayuda de su hermano, Capac Yupanqui, y de su hijo, Tupac Yupanqui, logró conquistar la parte norte de Perú, consolidar el imperio y renovar el Cusco mediante obras como la transformación del Coricancha, el templo más importante del Imperio Incaico. Muerto su padre, Tupac Yupanqui no solo heredó el trono, sino la ambición de su progenitor, por lo que las conquistas siguieron creciendo. Cuando llegaban a un pueblo le daban dos opciones, anexionarse voluntariamente o ser tomados por la fuerza. Un dato curioso de Tupac es que es considerado uno de los emperadores más importantes, ya que se dice que sus conquistas llegaron hasta las Islas Polinesias, donde miles de años más tarde encontraron rastros arqueológicos con influencia inca. Además, durante su reinado se completaron otras tres expansiones. Estas cuatro expansiones llevadas a cabo por Tupac comprendieron lo que fue el Tahuantinsuyo, que significa cuatro regiones. Estas eran el Coyasuyo, la región más grande pero que menos población tenía, el Continsuyo, constituido por territorios entre los valles del río Quilca e Ica, el Chinchaysuyo y el Antisuyo, que se extendían hasta la selva alta del Amazonas, imposibilitando seguir la expansión. Yupanqui hizo mucho por el imperio, pero la historia del Tahuantinsuyo no termina ahí. Su sucesor, Huayna Capac, no duró mucho, pues se dice que murió a causa de la peste que trajeron los españoles a Sudamérica. Sin embargo, quedaron sus hijos Huáscar y Atahualpa. Estos dos desataron la primera y única guerra civil incaica. Después de que Huáscar asumiera el poder, Atahualpa, con el apoyo de los quiteños, derrotaron a Huáscar. Sin embargo, el poder tampoco le duró mucho a éste. Su reinado coincidió con la llegada de Francisco Pizarro, y con las guerras que estaban sucediendo al norte, el imperio comenzó a debilitarse. Francisco Pizarro desembarcó y se dirigió hacia Cajamarca, donde se encontró con Atahualpa. Allí acordaron una entrevista en Pultumarca para conocerse mejor. Al día siguiente cuando Pizarro llegó, se encontró con el pueblo vacío, y pensó que le habían hecho una emboscada, pero Atahualpa simplemente llegaba tarde. El conquistador español solo tenía una misión, cristianizar las tierras y a todos los que vivieran en ellas. Pero todos sabemos que era una mera excusa para saquear el oro y la mano de obra. Se dice que Pizarro le entregó una biblia a Atahualpa, y él, sin saber qué era, la lanzó al suelo. Este acto desencadenó lo que serían sus últimos días en el plano terrenal. Atahualpa fue tomado preso. Se le culpaba de un sinnúmero de delitos como el fratricidio, traición, herejía y poligamia. Atahualpa, a cambio de su vida, le ofreció a los españoles una habitación llena de oro y plata. Los españoles codiciosos aceptaron. Pero aún así asesinaron a Atahualpa en Cajamarca. Finalmente, con el apoyo de aliados y ex vasallos, los conquistadores avanzaron a Cusco, donde fundaron lo que se conoció como las nuevas gobernaciones de Nueva Castilla y Nuevo Toledo, poniendo así fin al Gran Imperio Incaico el 14 de noviembre de 1533. Bueno, y hasta aquí la historia del Tahuantinsuyo, el Gran Imperio Inca. Déjanos en los comentarios qué otras comunidades indígenas quisieras conocer. Y si no quieres suspender tu próximo examen, ya sabes, suscríbete. ¡Hasta la próxima!